Este espectacular pastel de naranja se prepara en sólo 5 minutos y con la batidora, sin medir ni pesar ningún ingrediente, todo en un bol y listo. Está delicioso, muy húmedo, muy esponjoso, muy alto. Es ideal para nuestras mesas de estas navidades. El secreto de este pastel es que se usa la naranja entera con su cáscara. Necesitas una naranja entera, tienes que lavarla. Retira los puntitos de los lados y si alguna parte de la cáscara está un poco fea, y córtala en trocitos. Si te gustan las recetas, cáceles económicas, no te olvides de suscribirte a mi canal y de activar las notificaciones con la campanita. Vierte los trocitos de naranja en un bol grande. 150 mililitros de aceite de girasol, que es tres cuartas partes de un vaso. Una cucharada de mantequilla derretida. Y 300 gramos de azúcar, que es una taza y media. Por último, cuatro huevos medianos. Tienes que batir con tu batidora o licuadora dos o tres minutos, hasta que no queden grumos. Añade 300 gramos de anina de trigo común, todo uso, que es una taza y media. Una cucharadita de sal. Y una cucharada de levadura química o polvo de hornear. Precalienta tu horno a 180 grados con calor superior e inferior. Ahora, tienes que batir, otra vez con la batidora, dos o tres minutos más, hasta que no quede ni un solo grumo. Mi molde tiene 26 centímetros de diámetro. Es un molde bastante grande. Si usas un molde más pequeño, tu bizcocho subirá más. Vierte la mezcla en el molde. Y metelo en el horno a 180 grados 50 minutos. Cuando lo he sacado del horno, lo he decorado con azúcar glas, canela y por el lateral, he puesto mermelada de naranja para pegar el crocanti de almendra. Es una locura, una auténtica delicia. Os lo recomiendo muchísimo. Espero que te haya encantado esta receta. Hasta el próximo vídeo, amigos.